Tras el ingreso del sistema frontal número 27 a Coahuila, se prevén de 3 a 4 grados centígrados como mínima en Torreón para este martes, mientras que en la periferia se esperaría una temperatura menor. Este descenso se agudizaría este miércoles, cuando podrían registrarse heladas en la región. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, un canal de baja presión se extiende desde el norte de Sonora hasta el centro del país, provocando temperaturas templadas con cielo despejado a medio nublado y viento ligero a lo largo de su zona de influencia. En la comarca lagunera se mantendrá un ambiente frío por la mañana y templado a cálido por la tarde, con un viento de ligero a moderado y cielo medio nublado a nublado sin lluvia. A su vez, se pronostica un marcado descenso de la temperatura en el centro, oriente y sureste del territorio nacional. Por ejemplo, en Piedras Negras se amaneció con una temperatura de menos 6 grados con una sensación térmica de menos 11, mientras que en Monclova se reportó una temperatura de menos 4 grados.